Acompañado de miles de capitalinos Para celebrar sus primeros 40 años de carrera Marco Antonio Solís El Buki Salió elegante vestido con saco rojo a tercio pelado Chaleco y pantalón negro El Buki hizo vibrar al zócalo con distintos géneros Balada, banda, grupero Cuatro décadas de experiencias desplegadas en el baile En canciones coreadas por alrededor de 40 mil personas Que lo oyeron cantar ¿A dónde vamos a parar? Morenita ¿Cómo fui a enamorarme de ti? O si no te hubieras ido Con imágenes de Ricardo Aldaitorriaga Información de Marco Antonio Martínez Cuadratín México